Bien, y el Lambayeque, representantes de la Fundación de Dibuja una Sonrisa de Ecuador, donaron pelucas a pacientes oncológicos. En el Perú se entregaron 17 cabelleras de las 20 que trajeron. Esta labor social la desempeñan desde hace 12 años. Recorren los diferentes países del mundo para regalar una sonrisa. Javier Sandoval y Martín Morales son integrantes de la Fundación Dibuja una Sonrisa de Ecuador, quienes aportan a la sociedad a través de la donación de pelucas a pacientes oncológicos. La propia Fundación es la que diseña. Sí, justamente el objetivo del Banco Sudamericano de Pelucas, que pertenece a Fundación Dibuja una Sonrisa de Ecuador, tiene como meta eso, poder recorrernos distintos países, distintas ciudades, haciendo algo que para nosotros ya es un tema muy profesional, que es la entrega de pelucas a pacientes que están atravesando quimio y radioterapia. Nosotros manejamos en Ecuador la donación de cabello, que por suerte se maneja desde los 365 días del año. Tejemos nuestra propia peluca, estas pelucas son tejidas por nuestra fundación, especialmente diseñadas con bondades específicas para los pacientes oncológicos. Es así que uno de los destinos fue el país de Perú, entregando 17 cabelleras de las 20 que trajeron. Y creo que la solidaridad no tiene fronteras y por eso estamos recorriendo los distintos países. Para nosotros es muy bonito que Perú haya sido la primera sede de esta actividad. Hemos venido en moto recorriendo más de 2.000 kilómetros. Hoy nos vamos a nuestro país con el corazón más grande porque llevamos nuevos amigos de Perú y sobre todo por las preciosas sonrisas que hemos podido dibujar en Lima, en Trujillo y en Chiclayo. Según cuentan, esta labor social la desempeñan desde hace 12 años. Surge la iniciativa con la historia de la abuelita de Javier, quien falleció de cáncer. Desde ahí nació este gran proyecto. Sin duda cualquier ayuda es de suma importancia para estas personas.